Casas inundadas, destrucción de la tubería del agua potable, es el resultado de las intensas lluvias que soportó la ciudad de Loja la tarde de este miércoles, principalmente en la parte oriental, misma que estuvo acompañada de descargas eléctricas, donde ocasionó además la inundación de las calles de varios sectores. La parte oriental, desde el centro sur hasta el norte, la mayoría de barrios fueron afectados por el incremento de las lluvias, pues el agua que provenía de la parte alta causó estragos en algunas viviendas. La temporada invernal ocasionó que el material pétreo de la parte alta caiga sobre la vía y a ello se suma que los árboles de gran tamaño se vean afectados. Autoridades solicitan que los ciudadanos circulen con precaución y ponerse a buen recaudo. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal No hay paso, toda la ciudad está así.